Pues Manuel Fuentes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Nada, pues encantados de tenerte aquí. Danos 10 pinceladas antes de entrar a discutir si la norma tú crees que va a salir, que no va a salir, que incluye todos los perros, que no, que sí. Pero danos 5, 6 pinceladas. ¿De qué lleva esta norma? Lo digo porque según la izquierda, gracias a esto van a vivir las mascotas, gracias a esto los animales van a tener una órbita de protección. Cuidado, eso sí que es verdad, que algunas de las penas por determinado trato o maltrato a los animales acaban siendo más duras, por ejemplo, yo ponía el otro día el ejemplo, que esconder un cadáver que puede estar relacionado con un crimen y que puede haber sido, de hecho, fruto de un asesinato, con lo cual te cargas la investigación. Pero cuéntanos, ¿qué lleva dentro esta norma, Manuel? Pues mira, en tres pinceladas, ¿por qué es complicado resumir tanta barbaridad en dos minutos? Pero fíjate, yo te diría una cosa, prácticamente todo el mundo está hablando del tema de los perros de caza, que es, no hay por dónde cogerlo, ¿eh? O sea, eso ya te lo digo de entrada, que no hay por dónde cogerlo. Pero es que hay cosas mucho, mucho más, no mucho más problemáticas, pero sí en el mismo plano. Para mí, una de las cosas más lesivas que tiene esta ley es que se carga el CITES, el convenio CITES. ¿Esto es? ¿Qué es el convenio CITES? El convenio CITES es un convenio que regula el tráfico de las especies exóticas y la cría en cautividad. Es decir, la inmensa mayoría de los animales exóticos están protegidos por este convenio. Es un convenio internacional al cual España se adhirió en 1986 y están adheridos 183 países. Me parece que hay 195, es decir, prácticamente todos. Bueno, pues con esta ley, según está redactado el artículo 44, apartado D, España renuncia al convenio CITES, con lo cual quedarían prohibidos el 99% de los animales que tenemos ahora en nuestras casas. Ponnos ejemplos de animales que pasan a estar prohibidos, que dejan de poder ser mascotas, por decirlo de alguna manera. Sí, te voy a poner dos ejemplos muy conocidos por todo el mundo. Los loros y las tortugas. Pero son dos ejemplos, fíjate la cantidad de loros que hay, fíjate la cantidad de tortugas que hay. ¿Un hámster, Manuel? Los hámsters dependen, porque es que hay muchos tipos de hámsters. Por ejemplo, en Holanda el hámster ruso está prohibido, que es lo que quieren implantar aquí con el tema del listado positivo. O sea, el problema de esta ley es que no dice nada en concreto, pero abre el abanico a poderlo prohibir absolutamente todo. Y han abierto tanto el abanico que, siguiendo literalmente, o sea, leyendo literalmente lo que está escrito en este borrador, en este anteproyecto de ley, estarían prohibidos, fíjate bien lo que te voy a decir, los perros y los gatos. ¿Prohibidos? O sea, se podrían prohibir los perros y los gatos. Y te voy a explicar por qué. En el artículo 44, en el apartado C de Cáceres, dice textualmente que no estarán en el listado positivo cualquier animal que en caso de escape pueda resultar un peligro para la biodiversidad de nuestros hábitats. Bueno, pues el gato, el gato es uno de los animales que más problemas causa en la biodiversidad en nuestra fauna. En el apartado E del mismo artículo 44, cita literalmente que no podrán incluirse en el listado positivo ningún animal que pueda suponer un riesgo para la salud o que sea un peligro para las personas u otros animales. Yo quiero recordar que todos los años, por desgracia, hay ataques de perros a personas, incluso con resultado de muerte y de heridas muy graves. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que las personas que han redactado esta ley no saben ni lo que han escrito. ¿Qué repercusión tiene para la gente que tiene mascotas, para la gente que tiene perros? Porque se habla también de un examen. ¿Te va a venir un agente a ver si tienes capacidad para tener el perro, para no tenerlo? ¿Qué ocurre si empiezan a revocar esa posibilidad de tener un perro? ¿Quién se va a hacer cargo de esos perros? ¿O es que van a ir todos a la perrera y fin? Mira, yo te diría una cosa. El tema del cursillo este tan famoso, para mí es un señuelo que se está utilizando para desviar la atención de lo realmente importante. Efectivamente, como tú acabas de decir, no tiene ningún sentido hacer un cursillo a personas que llevan años cuidando perros, cuidando cualquier tipo de animal. Pero es que la gente está hablando de este cursillo. Mira, si todo lo malo de esta ley fuera a hacer el cursillo, vamos, yo lo firmaba ahora mismo, es que este cursillo es un señuelo, es para que la gente hable de esto, eso es lo de menos. Aquí hay un problema enorme, el principal, que es el intentar cambiar la relación que existe entre el hombre y los animales, igualándonos en dignidad y poniéndonos en el mismo plano. Ese es realmente el objetivo de esta ley. Manuel, déjame que te pregunte además en el tema de los perros, por una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, no puedes, el perro mítico que hay en una finca, en una casa de pueblo, te vas, vuelves a los 3-4 días, a los 2, a los 5 días, ¿esta norma también se carga esa posibilidad? Porque el perro no puede estar abandonado, no sé exactamente cómo lo define. Sí, efectivamente. Los animales no pueden estar sin supervisión un máximo de 3 días y en el caso de los perros, un día. Es decir, para que te des una idea de cómo está redactada esta ley, cantidad de animales que hibernan, muchísimos reptiles, tortugas, serpientes, sobre todo reptiles, cuando hibernan, están meses enterrados con una actividad mínima, una actividad prácticamente cero. Bueno, pues según esta ley habría que estarlos revisando continuamente cada 3 días. No hay por dónde cogerlo. Los perros habría que estar revisándolos, no podrían estar sin supervisión, al menos cada 24 horas. Entonces, esto es insostenible. O sea, esta ley está pensada única y exclusivamente para la tenencia de perros y gatos en ambientes urbanos. Vamos, que ha sido redactado por urbanitas puros y duros. Está redactado por animalistas. Está redactado por un... Vamos a ver, detrás de esto hay unos grupos animalistas encabezados por Eurogroup for Animals que tienen una serie de, vamos a decir, de ramificaciones en España que son FADA, ANDA, ANIMA NATURALIS, EQUALIA y AP PRIMA DOMUS que son los que están realmente detrás de esta ley. Sergio García Torres era, hasta ahora que lo han nombrado director general de Derechos de los Animales, era el coordinador en Madrid de ANIMA NATURALIS. Entonces, esto es lo que hay realmente detrás de esta ley. Carla Cornella... La puerta giratoria, Manuel. Claro, mira, Carla Cornella, que es la presidenta de FADA, estuvo presentando el anteproyecto de ley con Joné Belarra. Entonces, eso no es ni bueno ni malo, es una realidad y hay que decirlo. O sea, puede tener su parte buena, yo no la veo, pero a lo mejor la tiene, pero es la realidad. O sea, detrás de esta ley es que el problema de esta ley también es el nombre, ley de bienestar animal. Entonces, la gente dice, bueno, claro, es que a los animales hay que cuidarlos, por supuesto que hay que cuidarlos. ¿Quién va a estar a favor de apalear a un animal o de abandonarlo? Absolutamente nadie. Y el que esté a favor es que tiene un problema muy serio. Pero es que esta ley no es para proteger a los animales. Es más, con esta ley en la mano lo que va a haber es una extinción masiva de animales. Manuel, déjame, porque me achuchan de redacción, déjame que te haga una pregunta muy, muy rápida sobre el tema más polémico que es precisamente el de los perros de caza. Si sale adelante la propuesta tal y como quiere Podemos, ¿el golpe a la caza es definitivo? El golpe a la caza es letal. Porque es que la caza, el problema de la caza es que se han dado cuenta que no la pueden prohibir de repente. Entonces ahora lo que están haciendo es troceando el tema de la caza para írselo cargando poquito a poco. El tema de los perros de caza es una barbaridad lo que quieren hacer, que no hay por dónde cogerlo. Porque es que eso de mismos animales, misma ley, mira, es que no todos los animales tienen las mismas necesidades, ni muchísimo menos. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto confunde a las personas. No se trata de maltratar a ningún animal. Y además hay un peligro añadido, que es que con estas frases y con esta historia, muchísimas personas dan por hecho que los cazadores maltratan a sus perros. Y eso es una mentira como una catedral y hay que denunciarlo. O sea, no se puede ir mintiendo por ahí adelante. Los cazadores, la inmensa mayoría de los cazadores, tratan perfectamente a sus perros y además los quieren como hay que quererlos, como lo que son, como perros, no como personas. El mayor problema que se le puede hacer a un animal es humanizarlo. O sea, el problema está cuando una persona pretende humanizar a los animales y tratar a un perro como si fuera una persona. Mira, lo siento mucho, un perro es un perro, no es una persona. ¿Tú te imaginas, te voy a poner un ejemplo, ponerle un chubasquero a un pato para que no se moje? No, ¿verdad? Porque un pato no es una persona. El pato puede estar en un río con una temperatura de 7 grados y fuera a 0 grados de temperatura y el pato está feliz y contento porque tiene unas plumas que nosotros no tenemos, porque tiene una capa de grasa que nosotros no tenemos y si nosotros le ponemos calefacción a ese pato y le ponemos un chubasquero, estamos maltratando al pato. Entonces, por favor, dejemos de humanizar a los animales y vamos a tratar a los animales como lo que son. Manuel, te tengo que cortar que si no nos vamos a quedar sin bloque. Muchísimas gracias porque además nos lo ha resumido perfectamente. Un abrazo enorme y muy feliz Navidad, Manuel. Muy bien, igualmente. Un abrazo y feliz Navidad. Gracias.